En medio de tu corral está la luna parada Que no la deja correrla el mozura de tu cara Que no la deja correrla el mozura de tu cara Ábreme la puerta, cielo, no puedo que vienes tarde Que a deshora de la noche no se abre la puerta en ayer Que a deshora de la noche no lo consienten mis padres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!